Es un orgullo para nosotros que este baile ha sido un fenómeno porque ha traspasado las fronteras, ha llegado a muchas partes del mundo, orgullosamente creado aquí en Tuxtepec por la maestra Paulina Solísio Alcámbara. Me siento orgullosa de ser la creadora del baile Flor de Piña. Cooperé con un granito de arena para la historia de Oaxaca. Bailar Flor de Piña es amor hacia la danza, hacia la cultura y el arte. Es demostrar que estamos orgullosos de lo que somos como tuxtepecanas. Oaxaca. ¡Gracias! Go Que 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 Que... Gracias por ver el video.